Bueno chicos, hola Aquí Vale, están pasando cosas muy raras Vale, mirad Mirad Parece todo muy normal Pero no Vale, no me he presentado pero soy En Youtube mi nombre es Pau y soy Nuevo aquí En Youtube Mirad, aquí está todo lo de Mi familia y todo Y aquí tenemos Un gimnasio Un gimnasio Que bueno chicos Nos vamos a poner a pelear A pelearlo, vale Aquí abajo Hay una palanca Vale Aunque no se vea, hay una Y se tira Vale Hay una palanca y bueno Vamos, mirad Aquí arriba Aquí arriba Hay esto Que se baja Vale Para eliminar la pesa Para llagarse Porque yo Hago fuerza Y eso se levanta Vale Pa 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 Vale Es así Vale chavales Nos queda Nos queda una Que es esta Esta Que se hace Así Pa Y se sube Atrás Vale Se sube atrás Y bueno Vamos a ver Este vídeo no va a durar mucho Porque es De mi presentación Vale Y no va a durar mucho Entonces Yo No soy muy Vale Eso Y bueno Ya está Eso es lo que os quería decir Adiós 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 Adiós